Música Buenos días chicos, ¿qué tal es el verano? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, aunque ya extrañamos un montón al colegio Y yo, sobre todo, jugué en el patio Me encanta el patio, de verdad me gusta mucho la biblioteca ¡La biblioteca patio! Y a mí Perdonad chicos, ¿de qué estoy hablando? ¿Lo conocen la biblioteca? ¿Qué va? Tengo un museo Vamos Mira, es esto, es como una biblioteca, pero en el patio ¡Guau, me encanta! ¿Y cuándo está la abierta? Todos los días ¿Por qué no tiene la hora? A las 12, 12 y media, proba la hora de recreo A las 12 y 12 Exacto, además hay libros para todas las edades A partir, o sea, todo A partir del lunes 15 Puedes venir a leer 15 Pues yo voy a venir a leer Recuerda, de 12 a 12 y media ¡Ay, se me olvidaba! Los viernes ¡Ay, cuenta, cuenta! ¡Guau, cómo me gusta este colegio! Y una cosilla Como en todas las bibliotecas, aquí solamente se viene a leer Claro, no se viene a jugar Para eso está rechazado el patio Sí, sí, es normal ¡Os esperamos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.